A continuación se entonará el himno a Juárez del maestro Faustino Méndez López a cargo del coro infantil de Glatao, acompañado por la banda filarmónica infantil juvenil Yelató del municipio de Glatao de Juárez. Ante ti hoy se encuentra tu pueblo, venerando a cantar con amor ofreciéndote flores y cantos bajo el sol de la revolución homenaje que rinde la patria porque fuiste tu inquieta salvó de las manos que siempre oprimían su creencia, su fe y su valor Ante ti hoy se encuentra tu pueblo, venerando a cantar con amor ofreciéndote flores y cantos bajo el sol de la revolución homenaje que rinde la patria porque fuiste tu inquieta salvó de las manos que siempre oprimían su creencia, su fe y su valor Yelató fue tu cuna, lugar que te vio nacer Arrullando la laguna, en tus olas tu niñez Hoy te arrulla nuestra historia, en la vida universal Yelató del municipio de Glatao de Juárez. Yelató del municipio de Glatao de Juárez. Yelató del municipio de Glatao de Juárez. Antení hoy se encuentra tu pueblo, venerando a cantar por amor, ofreciéndote flores y cantos bajo el sol de la revolución. Homenaje que brinde la patria, porque fuiste quien la salvó, de las manos que siempre ofrendían, su creencia, su fe y su valor. Pedimos la palabra.